Bueno, entonces, ¿qué pasó esa voz? Ah, perdón, me voy a grabar solo la audiencia. Ahora, ¿qué? Ah, perdón, me voy a grabar. Bueno, me voy a grabar. Entonces, ¿qué has leído? Yo creo que es un poco más de un poco más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, este es un cuento que nos contaba mi mamá, donde dice que una vez habían dos hermanos y uno de ellos le dijo, ve a ver al campo cómo está la milpa. Entonces uno agarró y se llevó su machete y fue al campo. Cuando llegó ahí, justamente había mucho viento. Entonces vio que las milpas se pegaban entre sí. Entonces él agarró y dijo, no, estos se están peleando. Los voy a dejar bien. Entonces se acerca y los empieza a cortar así. Todos los cortó. Después llegó a su casa y su hermano le preguntó, le dijo, y qué tal, cómo va la milpa. Se refiriéndose que si ya está más grande, si le hace falta agua, abono o que se limpia. Y este le responde, no, pues todos los dejé bien. Dice, cómo lo dejaste bien. Sí, este, los dejé bien. Y luego entonces él agarra y dice, qué habrá querido decir con que todos los dejó bien. Así que él se va al campo a ver. Cuando llega ahí, se da cuenta que toda la milpa había sido cortado. Que ya no había ni uno que estuviera parado. Entonces él agarra, se regresa a la casa y le dice a su hermano, Oye hermano, qué fue lo que hiciste, es porque toda la milpa está cortado. Le dijo, lo que pasa es que cuando yo llegué, ellos estaban peleando unos con otros. Y la verdad, también no me gustó, todos los corté. Así ya no se pueden pelear. Sería todo por hoy. Gracias por ver el video completo. Nos vemos hasta la próxima. Año. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.